una vez más con ustedes y hoy tengo un tema bastante interesante en particular a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la educación y yo durante toda mi vida he sido una persona que le ha encantado mucho la lectura hoy en día se está utilizando mucho youtube para aprender todo lo que está relacionado con el mundo de la creación de contenido y para hacer películas y aprender todo lo que tiene que ver con el mundo técnico en el área de la televisión del cine y de la creación de contenido pues hoy quise traer algo que quizás mucho hemos olvidado y es la educación tradicional que es la de los libros la de agarrar un libro devorarlo y si te gusta pues volver nuevamente a él a consultar cualquier duda que tenga quiero mostrar y hablar de algunos de los libros que he leído en mi camino por el mundo de la televisión en el cual trabajé mucho tiempo y también por el mundo de la creación de contenido creo que la educación técnica se aplica en todas las áreas del mundo audiovisual y apareció este libro llamado reverb without a crew que es un libro de robert rodríguez donde él habla y explica cómo hizo su primera película llamado el mariachi sin recursos es una historia muy bonita una historia de superación que realmente vale la pena que lo lea como muchos sabe este es un medio que es un poquito complicado hay veces que por una razón u otra uno no se siente con ese suficiente ánimo y energía pero cuando uno pues cita todos los inconvenientes y contratiempos que el autor de este libro tuvo que uno se llena de energía y de motivación y dice lo voy a hacer tengo que hacer mi primera película así que recomiendo este libro llamado reverb without a crew de robert rodríguez el cual lo puede comprar en cualquier librería o si no lo puede comprar también online también pues quiero hablar de este libro llamado el guión de robert mckay es un libro excelente para las personas que quieren aprender a escribir guiones para mí ha sido de muy web de mucha utilidad me ha servido para tener un concepto y una idea clara de los pasos que hay que dar para hacer una película o para hacer cualquier tipo de guión interesante ya sea de un sketch de un cortometraje de un medio metraje o así como de una película que también se le dice largometraje este libro pues es uno de los más destacados que hay en el mercado este señor es un monstruo de la industria y es un libro el cual yo recomiendo para todas las personas que quieren aprender a hacer hacer buenos guiones que hoy en día hace mucha falta porque las películas están saliendo al mercado tienen muy buenas imágenes muy buenas efectos especiales muy buen sonido tiene todo lo visual de man excelente pero lamentablemente la historia y el guión es muy flojo lo que significa que no tiene el impacto que las películas originalmente tenían así que recomiendo a todas esas personas que quieran impactar en lo que es la creación de un buen guión de un buen contenido que se lea en este libro llamado el guión boys ambicio del make hurry cherry este libro es una joya este libro lo leí hace muchos años y te enseña todo lo que tiene que ver con él con la parte técnica no solamente lo relacionado con el cine sino con todo lo que tiene que ver con televisión y lo bueno de este libro es que está ilustrado hay muchas muchos ejemplos de cómo hacer las tomas de la fotografía de la composición del tipo de equipo que debes usar del 3 tercios de 3 cuarto de operation de backlight de sport light todo lo que tú necesites aprender en este libro lo puede encontrar este libro lo recomiendo tanto a las personas que están comenzando como ya las personas que llevan años en el negocio y quieren pues uno aprender y otro pues reforzar lo ya aprendido y por último le muestro este libro llamado de firmake ice que es de gustavo mercado es un libro ilustrativo donde muestra todo lo que él y un amigo recopiló de las mejores películas de una época que impactaron tanto por su guión así como por su calidad de dirección y la iluminación y la fotografía que en cada una de esas películas se realizó así que recomiendo también que sí quiere estar al tanto de las técnicas más elementales para hacer una película se eche un vistazo o mejor dicho adquiera este libro llamado de firmake ice y por último agradecerle haberse quedado hasta el final viendo este vídeo donde hago un recorrido por los mejores libros para mí en lo que tiene que ver con el mundo de audiovisual así que sin más se despide rolando contreras hasta la próxima y y y y y y y y y